Música Primero que todo, muchas gracias por venir al concierto. El propósito de este concierto nació después de que me di cuenta de que hoy había aporalizado la sociedad como el cine. Entonces, quería hacer un concierto con la reunión de todos los músicos que conocimos en un video como este, porque aquí habrá muchos músicos que conocimos en Atlantic City, en Glasgow, en Chicago, en County, y en County. So, the reason for this concert, I was born after I realized that I was going to be sick to study music, so I decided to make a concert with the people that I met to alter my career in church, so in here you're going to see people that I met in Atlantic City, in Glasgow, and here in County. So all the people that you see behind me are musicians that I have the privilege of, I have had the privilege of sharing music with me. So this concert is kind of like a, almost like a fairway, but at the same time I'm going to live in the window, because if you notice from the program, I want the dedication, and I say very quickly, I look forward to meeting you again in the future, so that we can continue breaking the doors, through the art of music. And if you don't mind the program, it's right there in the stand. We have seven themes that we're going to discuss in this concert. In the first thing, we're asking God to come to us, so that He can transform us. This is the first theme, the first thing, is calling. For the last two suburbs of the 11th gradاخ it is going to be with me. So that's the one who is coming to me, so that if you notice of it as a club? It's okay to take the rest. I'm coming to you in the next три for Qi bordering這麼 small, so that if you assume Williams Amén. 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 Gracias. 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 Una ciudad y una ciudad, una ciudad en la florada. Y no tenemos que amar, y no tenemos que cuidar. Yo solo soy un estaón, quien trae la salvación. ¿Cuál es la cosa para mí? ¿Qué te da la cosa para mí? Señor, a tu granidad ¿Por qué la voy a enamorar? ¿Por qué lo recorrer? Señor, a tu granidad ¿Qué te da la canción por la vida? ¿Por qué la voy a enamorar? ¿Por qué la voy a enamorar? ¿Qué te da la canción por la vida? Ahora tendremos el tema de la línea. Ahora llegamos a la primera vez. Después de haber sido una canción por claras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por último, después de pedir la salutación por la Iglesia, tenemos que saber que todos somos de Iglesia, Somos formados por diferentes razas, diferentes idiomas, diferentes colores, diferentes ideologías, pero todos al final tenemos que tratar de hacer una primera iglesia. After asking God for salvation through Eucharist, we know that in the end we have to be one, to church. So we get united. We are different, we speak different language, but we all get together to praise the Lord. That's the end of all the worship that God used to say. So this is the last one. Somos and the bodies from We Are the Body of Christ. I really thank you for having shared this time with us. And please stay around so that you can talk to us. Thank you very much. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!